Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lejay y estamos aquí en un nuevo vídeo de Stardew Valley y estamos en la granja de la playa, en la beach farm, es el segundo episodio, ya sabéis que estos episodios lo hago un poquito más largo ya que jugamos un total de 3 días más o menos y nada, aquí vamos a continuar, vamos a seguir la última vez os pregunté si os gustan más los vídeos, bueno no me acuerdo si os pregunté o no si os gustan más los vídeos un poco más editados, en plan que tengan sus cortecitos, por ejemplo cuando estoy regando o cuando estoy de caminata de un lado para otro, pues decirme si queréis verlo o queréis que lo corte y así se hace un poco más dinámico lo que viene siendo el gameplay vale, vosotros por ahí por los comentarios me lo decís y yo lo tendré en cuenta a ver, para mí lo más cómodo es no hacer ningún corte, editarlo todo entero y listo pero claro, también yo también edito y pongo lo que a mí me gustaría ver en un gameplay de una serie como esta vale, una serie como esta, pues a mí me molaría ver solamente los momentos un poquito más importantes de la serie, como cuando vas a conseguir algo importante o cuando tienes una cinemática o cuando estás haciendo lo que viene siendo algo importante, vale no me mola ver pues como regamos o si estamos limpiando la granja tampoco me mola verlo porque para eso tenéis abajo, abajo en la descripción tenéis el Twitch que ahí sí que lo podéis ver a quien le mole más ese tipo y ahí están las dos opciones aquí en YouTube pues siempre intento que sea un poco más dinámico todo, vale bueno, vamos a ponernos en situación, vamos a repetir lo que vienen siendo los objetivos de la serie, vale porque para quien esté viendo el primer episodio, pues abajo en la descripción bueno, abajo en la descripción no, aquí en las tarjetitas seguro, seguro tenéis la lista de reproducción de esta serie, vale, por si queréis ver desde el primer capítulo que es este, el segundo vaya, no he hecho más pues si queréis ver el primero, ahí lo tenéis ahí arriba en la lista de reproducción y nada, en la serie esta solamente consiste, ya sabéis que estamos en la, en Start of the Valley 1.5 y esta serie consiste en conseguir lo que viene siendo el centro comunitario en menos de un año, vale cuando lleguemos al final del primer año tenemos que tener esto completado si no lo tenemos completado la serie habrá fracasado, esa es la única meta que tenemos en esta serie y ver un poquito lo que viene siendo pues esta granja, ok yo creo que lo he explicado más o menos bien creo que ha quedado bastante claro el, el hecho de la serie y nada más, estamos en primavera, estamos en viernes 12 o sea que estamos al principio de lo que viene siendo la serie y ya está, estaba recordando a ver lo que teníamos que hacer y ahora he recordado que tenemos que ir a ver lo que viene siendo a la vendedora ambulante para ver si podemos comprarle algo, aunque tenemos poco dinero y deberíamos de, a ver tenemos misiones, si, iniciación entra en el gremio de esto, desciende hasta el piso 40 y controlla, vale ok, creo que lo tenemos más o menos bien y ya está, pues vamos a ir hasta donde está la vendedora ambulante a ver si nos venden algo importante y continuamos por allí ok, estamos aquí, estoy viendo lo que vende la vendedora ambulante y la cerveza pálida, sería interesante pero 1500, cuando ahora en verano vamos a tener lúpulos y vamos a tener cerveza pálida a montones no creo que me merezca la pena comprarla ahora, vaya creo que no y pienso seguramente que no así que no vamos a comprar nada y ahora vamos a ir para arriba y vamos a ir a lo del gremio de los aventureros bueno, una cosa que no he dicho, que el centro comunitario es nuevo, vale este es el nuevo centro comunitario, ya sabéis que con la actualización 1.5 si no habéis visto los vídeos de toda la información o esto del centro comunitario específicamente lo explico en el vídeo anterior o sea, en el capítulo anterior de esta serie que lo tenéis ahí muy bien explicado y vemos mi reacción y todo porque yo no tenía ni idea de que habían cambiado el centro comunitario porque no lo había visto en ningún lado y lo veis y veis lo que tenemos que conseguir entramos por primera vez, etc, etc, vale así que si queréis ver exactamente lo que tiene el centro comunitario pues en el vídeo anterior lo explico muy bien pero ahora si queréis también podemos repasar un poco lo que viene siendo las cosillas no sé si voy a armar la caña de pescar son las 10, tenemos energía creo que nos vamos a ir a la mina directamente otra cosa que quiero conseguir rápidamente que para eso estamos ahorrando el dinero es esto, esto de la mochila de 24 huecos que nos hace falta 2.000 de oros o sea, que ya mismo lo tenemos la próxima recogida creo que ganaremos ese dinero y podremos conseguir lo que viene siendo la mochila ya sabéis que al principio el tema mochila es un poquito es un poquito coñazo la verdad pero bueno, con un poco de tiempo en realidad con las primeras plantaciones te las farmeas en un momento y listo, vale vamos para la mina a ver lo que podemos hacer por allí me he traído lo que viene siendo la hozada por si veía algún gusano, pero con mi suerte no he visto ninguno y, ah bueno, tenemos que adentrarnos pero es que esto no habría hasta las 2 así que vamos a entrar aquí y ahora al salir pues ya vemos cómo va la cosita esperemos que no se nos lie llega al piso 25 rápidamente y que no haya muchas liaditas, vale wow, tenemos un montón de minerales por aquí pero un montón de minerales, un montón de bichos o sea, vamos a conseguir un montón de cositas ahora y eso está también bien, la verdad porque cobre sí que necesitamos ahora al principio para ir mejorando lo que viene siendo las herramientas lo más rápido posible ya sabéis, tenemos que conseguir el centro comunitario en el primer año tenemos que conseguir herramientas buenas porque tenemos que entrar por ejemplo al bosque secreto tenemos que hacer cosillas que requieren cositas que hace falta hacerla en el primer año que bueno, que siempre se suele hacer en el primer año la verdad vamos a terminar de farmear esto por aquí ok, este nivel es el nivel 24 en que ya vamos a llegar al nivel 25 y vamos a guardar y vamos a subir para el de este de los el gremio de los aventureros y vamos a subir ya pero este nivel es muy 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 bueno porque aquí os pueden tocar espadas pueden tocaros cosas de las vestimentas botas o por ejemplo madera noble o minerales interesantes entonces en este caso no ha tocado dos minerales los cuales necesitamos yo creo que voy a tirar lo que viene siendo las bombas y la fibra también que en otro momento se puede conseguir rápidamente que tampoco no es una cosa importante y esto, quiera que no esto hay que llevárselo todo a Gunther así que tendríamos que hacer una rondita de ir a Gunther y llevar todas las cositas que tenemos guardadas que si no me confundo dejé un cofre preparado para eso que tenía cositas para llevar a Gunther directamente vamos a coger ese cuarzo ¡Ostras! no me esperaba para nada a ese bicho ahí la verdad lo que tienen los cangrejos no te lo esperas para nada pues ya estamos aquí estamos en la puerta del gremio y en diario actualizado vamos a ver nada pues adentro te ha estado nivel 40 tenemos la crianza animal y aquí pues lo único que desbloqueamos esto lo explico para la gente que no haya jugado todavía de tarde ¿vale? y es el primer vídeo que estás viendo la primera serie que estás viendo pues esto es la lista de de animales de bichos de lo que quieras llamar que tienes que matarle las minas ¿vale? pues esto es la lista o sea hemos visto babas, insectos cavernarios y cavadorines cavadorines cangrejos de roca y ya está nada más después seguirán desbloqueando más bichos a medida que vas avanzando en la mina pues seguirán desbloqueando más bichos aquí tienes un contador y cada vez que completes uno de estos tienes que hablar con este señor y te da una recompensa ya sean anillos sean botas sean cascos cualquier tontería que se te ocurra pues eso hay algunos que son muy muy interesantes y muy importantes para el transcurso del juego para que te sea mucho más fácil continuar a ti pero no voy a hacer tampoco spoilers de todos así que quien lo quiera ver que lo vea que tengo vídeos consiguiéndolos todos y vaya y en mi granja pues los tengo todos y esto no hay que llevárselo a Gunther ya ¿no? llegamos a casa y lo que vamos a hacer es ordenar aquí también no teníamos nada esto hasta el verano no tenemos nada así que tontería mirarlo ahora mismo y lo dicho vamos a ordenar lo que vienen siendo las cositas ya está eso es lo bueno de tenerlo todo ordenado en los cofres en cuanto que llegas haces un click y lo tienes todo y ahora ya aprovechar el tiempo el poco tiempo que te queda puedes aprovecharlo en limpiar un poco la granja en farmear cositas básicas como piedra madera cositas lo que viene siendo básicas una cosilla que quiero mirar bueno recordar que en esta nueva actualización bueno y en los ajustes pusimos que nos aparecieran bichos en la granja ¿vale? antiguamente mira tenemos nueva caja nueva caja misteriosa aquí solo nos han dado geodas nos podrían haber dado algo mejor pero no lo dicho que ahora en los nuevos ajustes de esta nueva actualización 1.5 en todas las granjas puedes permitir que aparezcan bichos ¿vale? lo puedes poner tú en tus opciones ya lo hicimos en el primer episodio por si lo queréis ver en los nuevos ajustes miradlo también tienen la posibilidad de hacer centro comunitario en un año o no ¿vale? o no o hacerlo normal de siempre y ya está no pasa nada pues eso que ahora en toda la granja puedes elegir que salgan bichos y antiguamente solo salía si no ponéis esa opción solo sale en la granja salvaje que no sé si ya no ponen la opción ya no sé si en la granja salvaje siga apareciendo bichos pienso que sí porque es lo que le hace especial a esa granja la verdad es que no lo he mirado tengo una tengo una granja yo allí una pequeña serie que subí el otro día un capítulo pues no sé si aparecerán bichos porque llevo tiempo sin jugar esos episodios que grabé son antiguos y no sé si siguen apareciendo tengo que volver a jugar en esa granja y a ver si siguen apareciendo que pienso que sí porque el único especial que tenía esa granja entonces si se lo quitan pues como que lo quitas todo bueno vamos a dormir y pasamos al día sábado 13 no hemos vendido nada así que no hemos ganado nada de dinero de soleado hay que mirar siempre el televisor por lo menos el tiempo bueno si te interesa lo miras y si no pues pasas como yo así que vamos a regar pero lo importante es que mire siempre todo todos los días en la tele para conseguir lo que viene siendo todas las recetas vale eso sí que es importante que consigas todas todas las recetas que solo se consigue iba a decir que solo se consigue viendo la tele mentira muchas de ellas sí pero otra mayoría se consigue haciendo amistades vale por el pueblo tenemos patatas no hacía falta patatas para el centro comunitario no no nos hacía falta patatas o sea que guardamos unas cuantas o sea ya tenemos 5 guardadas para misiones y esas cosas mira además las vendemos ni dudarlo vaya si no nos hacen falta patatas recordad estos son pequeños consejos tips y eso de jugar de una persona que sabe más o menos del juego vale si tú si tú pinchas aquí si tú pones el cursor aquí y esto no brilla que pone centro cívico si eso no parpadea pues es que no te hace falta para el centro comunitario si eso parpadeara es que te hace falta para el centro comunitario ya tendrías que mirar para ver en qué sitio te hace falta vale son pequeños trucos para que no te vuelvas loco todo el rato estás mirando el cartelito el librito para saber dónde está cada cosa así que vamos a regar y ahora nos vemos ok una cosa importante que ahora que lo he visto vamos a empezar a hacer vale porque bueno esto no lo recuerdo en realidad si no hace falta resina porque quería hacer ya las resineras porque no sé si en un futuro nos va a hacer falta la resina para el centro comunitario sabéis que esta serie va a estar totalmente centrada en lo que viene siendo el centro comunitario tengo que mirar los peces que me hacen falta pescar en primavera vale los demás bueno cuando ya sea la época los pescaremos esto se pesca en invierno pero es que esto hay que comprar entonces la caña buena ya si no va a ser bastante bastante complicado pues eso que estoy mirando a ver si hace falta la resinera y creo que no que no hace falta la resinera o sea no hace falta hacer resina bueno vamos a hacer una ahora mismo ya que ha crecido este árbol pues lo ponemos ahí y lo dejamos ahí que vaya que vaya creciendo también estoy poniendo aquí material y vamos a hacer lo que viene siendo el evento del festival del huevo y después pues gastaremos la energía que esto se gastará bastante rápido ahora y pues cuando queramos talar y esas cosillas quería ir a lo de Gunther a hacer cosillas para ir soltando las cosas y que no me ha dejado porque están con lo del festival así que lo vamos a hacer ya y nos lo quitamos del medio una cosa importante que esto no lo había pensado pero lo vamos a hacer ya que estamos aquí no sé si con 10 fresas vamos a tener suficiente o cogemos 16 y nos gastamos todo el dinero en fresa lo más inteligente sería gastarte todo el dinero haber ahorrado y gastarte ahora todo el dinero en lo que viene siendo horquilla decorativa esto es nuevo verdad la horquilla decorativa esta creo que sí que eso no estaba antes esto no estaba antes pues eso que lo más inteligente es cogerte bueno haber ahorrado mucha moneda mucho oro y después conseguir esto muchas semillas de fresa que ya duran para toda la primavera para todo lo que queda de primavera creo que te dan 3 veces nada más pero te dan mucho dinero entonces lo que vamos a hacer lo más inteligente no vamos a ser tampoco tontos de no conseguir lo que viene siendo el máximo dinero posible ya que eso nos va a ayudar a conseguir todo lo que queremos antes seguro vale no porque no tengamos la mochila una semana más no pasa nada porque después cuando la fresa nos dé los productos vamos a conseguir lo que viene siendo el dinero lo más rápido más rápido todavía vamos a hacer el jueguecito que ya sabéis que esto es de ir buscando los huevos creo que lo habréis visto casi todos si no lo habéis visto bueno pues es el evento del huevo el festival vaya y es la hora del evento de estrellas de la fiesta la búsqueda anual de los huevos bueno va calma jovencito vais a necesitar toda vuestra energía si queréis encontrar más huevos que nadie y llevaros a casa un premio exclusivo excelentísimo iba a decir no sé por qué venga va va rápido rápido bueno todos preparados que empiece la búsqueda vámonos yo es que más o menos ya me sé dónde están los huevos así que los voy cogiendo lo más rápido posible si queréis copiar esta ruta yo creo que es la mejor vale tenéis que conseguir 7 u 8 si no conseguís 7 u 8 no vais a ganar casi seguro vale porque Abigail consigue como 7 creo mi récord ha sido 11 11 o 12 no lo sé pero estamos aquí a tope venga continuamos para arriba aquí detrás hay otro huevecito que ya lo hemos cogido aquí hay otro ¿cuánto tiempo nos queda? 13 tenemos un 9 vamos bien ya hemos ganado casi seguro y ya está vamos a conseguir el de la camioneta vamos a conseguir este de aquí atrás y listo ¿vale? conseguimos 11 huevos más o menos lo que se suele conseguir si te sabes una buena ruta y hemos ganado vaya el premio bueno ahora lo vais a ver wow mira cuántos huevos si consiguiera que los jóvenes recogierais la basura con tanta afán tendríamos el pueblo más limpio de este lado del mar de Gema jejeje estamos en el mar de Gema ¿vale? y ahora el ganado de la búsqueda de huevos de este año es legend ¿no? legend ahí estamos y el gran premio aquí es un sombrero de paja enhorabuena sí señor nos pondremos el sombrero por lo menos para lo que queda de episodio y otro episodio más por lo menos para llevarlo un poquito ya que no lo han dado y esto como tiene vale cuatro más me hacen falta uno ostras ostras que se me va el garete uno dos tres y cuatro esto lo quitamos plantamos esto y cogemos lo que viene siendo la regadora y regamos ok ya hemos recolectado todo lo que nos ha dado tiempo no nos ha dado tiempo mucho más pero esto es lo que nos llevamos y nos vamos a dormir antes de que sea mucho más tarde que si no nos recuperamos toda la energía al completo y eso sí que es un desastre vale hemos conseguido lo que viene siendo más moneda o sea tenemos 1280 no hemos gastado las monedas en fresas y yo creo que nos merece la pena porque ahora ya hemos conseguido 1300 que más o menos era lo que teníamos así que bueno y ahora lo que vienen siendo las monedas se van a multiplicar en cuanto que la fresa nos dé una una recolecta esto es lo que decía la reina de la salsa que es lo que te da eh la receta vale ya yo esta ya la ah no has aprendido vale hemos aprendido chucrut muy rico todo lo he dicho renacemos bueno despertamos y todas las mañanas la misma rutinita la misma rutina de siempre que es conseguir bueno que es regar vaya conseguir nada regar hemos venido otra vez a la vendedora ambulante recordad que la vendedora ambulante solo vienen los viernes y los domingos o sea solo podéis visitarla cuando eso así que mira tenemos el turión que lo podríamos conseguir ya pero bueno eso con el tiempo o sea en invierno lo vamos a conseguir si o si bacalao largo no nos hace falta anchoa no nos hace falta y todo lo demás ahora mismo la verdad es que no nos merece la pena comprarlo y es mejor ahorrarte el dinero pez de globo pez de globo lo vamos a conseguir si o si y no y no te tienes que gastar mil vale lo dicho he cogido ahora si que si los minerales para ir a lo de Gunter y vamos a hacerle la visitilla y después nos vamos a ir directamente para la mina vale ok hemos llegado aquí a lo de Winter a la biblioteca al museo como lo queráis llamar aquí pone oficina arqueológica abierta de 8 a 6 de la bueno 8 de la mañana 6 de la tarde bueno lo dicho vamos a donar que esto cuanto más cosas vaya donando pues te van dando recompensa vale y hay cosas de la recompensa que es de la historia que tienes que hacer tienes que donar para que la historia avance vaya no hay otra vale tenemos semillas de melón que se planta en verano y la siguiente estación es verano o sea que nos viene de lujísimo y deciros que esta serie lo estoy explicando todo así un poco por encima no lo estoy explicando todo así en profundidad porque tengo otra serie que es grabada día a día de Stardew Valley o sea que grabo todos los días de Stardew Valley y lo subo y ahí sí que vais viendo todo el proceso tanto el farming como como todos los eventos todas las cosas que voy haciendo todo lo que hay que conseguir para ir fabricando las cosas como conseguir cada cosa paso por paso vale y esa pues sí que es un poco más detallada entonces me parece tontería que también esta serie haga lo mismo o enseñe detalle a detalle entonces esta serie en que se centra en conseguir el centro comunitario en un año pues vamos a ello no nos entretenemos bueno yo sí iré haciendo cosas como por ejemplo dar regalo a la gente yo ir a farmear pues eso lo hago yo fuera de cámara y aquí vamos a lo que nos concierne que es fabricar las cosas para conseguirlo para el centro comunitario conseguirlo lo más rápido posible y listo vale era la única explicación lo quería dejar claro porque algunos seguros que me vais a preguntar pues ¿cómo se hace esto? ¿cómo se hace lo otro? o ¿por qué no dejas ver esto? ¿por qué no dejas ver lo otro? pues eso porque tengo otra serie que es exactamente lo mismo que es bueno que es de Estardio vale que es en otra granja y es día por día y y veis como se van consiguiendo las cosas vale y tengo varias series haciendo enseñando todo vale entonces si tenéis alguna curiosidad en particular pues que si lo busqué en el canal y no la hay pues me lo ponéis por los comentarios y yo la respondo o si veo necesario pues hago un vídeo y listo vale así que vamos a farmear un poquito después de esa chapa que os he pegado y y nos vemos cuando termine de farmear un poquito aquí ya estamos aquí en casa ya hemos vuelto de farmear esto es lo que hemos conseguido bueno cinco de cobre que he metido y uno más de carbón que he metido allí en el horno pero vaya eso ha sido todo lo que hemos conseguido hemos conseguido uno de una mena de hierro ya esto que hay que llevárselo a Gunther y esto que lo tenemos aquí vale esto si que no hace falta para el centro comunitario ahora que lo estoy viendo es esto y ahora mismo nada más de aquí vale así que vamos a dormir tenemos la energía baja son las once ya acaricamos al perro y dormimos vamos a jugar un día más voy a jugar cuatro porque me apetece y porque yo que sé con la edición esto va a quedar bastante corto ya que la mayoría de las cosas pues sí que la he cortado porque no hemos hecho nada interesante tampoco vale tenemos nota tenemos mensaje vale hola legend que tal lo lleva cielo te he hecho muchísimo de menos espero que la vida de la granja sea como esperaba con cariño mamá postdata te envío tu galleta preferida vale esto lo dejamos ahí para la comida por si en algún futuro no hace falta hola cielo sé que acabas de empezar con la granja con la jardinería por eso quería darte un consejo la mayoría de cultivo solo crecen durante una estación cuando llegue el verano todos los cultivos de primavera se marchitarán así que planifica con antelación abuelita Evelyn muchas gracias abuelita seguimos poniendo cobre allí en el horno aquí ya sabe hace falta cinco menas y un carbón y ahora sí que sí vamos a continuar a regar y ya está bueno una cosa que os quería comentar es que si veis esto las vayáis recogiendo son frambuesas en cada estación hay algo bueno excepto en verano y en invierno o sea en la mitad de las estaciones no hay nada pero en la otra en primavera y en otoño sí que hay por ejemplo en primavera están las frambuesas y en otoño tenemos las moras os recomiendo que las recojáis aunque no sirvan mucho para vender os dan cinco monedas de oro por cada frambuesa o sea tenéis que vender un montón para que os merezca la pena pero si os vais al bosque de ahí atrás y esas cosillas pues sí que os va a merecer la pena sí que vais a conseguir muchos y si no pues os la guardáis y os la lleváis para la mina para cada vez que tengáis que conseguís salud y esas cosas en la mina pues es una buena opción vale necesito un ejemplar de zanahoria canonaria para un burrito no sé si tengo pero 75 de oro la verdad es que no me merece mucho la pena pues lo he dicho que merece la pena eso guardártela si no la quieres para venderla porque no te merece la pena que la verdad verdaderamente no merece la pena pues te lo guardas para eso para conseguir energía y salud cuando estás en la mina y así dura un poquito más de tiempo por si te falta un nivel más o cualquier cosa para ya dejar guardado lo que viene siendo lo de la mina ok pues ya hemos conseguido eso hemos donado el rollito ese y voy a bajar rápidamente a la playa que este consejo lo di en el primer episodio pero si no lo queréis ver y os da pereza pues lo repito y es el tema de la playa el tema de la playa da mucho oro vale da mucho mucho oro pero si tenéis suerte también todo esto va con suerte y lo primero que tenéis que hacer es abrir allí vale conseguir 300 de madera y llevarlo lo que viene siendo aquí 300 trozos de madera para poder pasar al otro lado y poder coger los recursos de aquí por ejemplo erizos de mar o corales etcétera vale así que esto yo lo voy a llevar otra vez para casa y iremos otra vez a la mina para farmear en el siguiente episodio porque estoy viendo que me faltan pececillos a lo mejor de aquí de primavera en el siguiente episodio me voy a centrar totalmente en pesca vale vamos a conseguir todos los peces que se puedan conseguir en primavera aunque ya en el episodio anterior dejamos lo del tema lago de primavera todo listo os lo enseño rápidamente pecera el lago 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 ostras este no es este no es este no es es este vale los peces de lago conseguimos estos tres o sea solo me queda el esturión que ese sí sé cuándo se consigue que es en invierno en el lago también pero es en invierno vale y los demás pues no tengo ni idea cuáles aparecen ahora en primavera y y en qué horario ni nada vale entonces los tengo que mirar y esto por ejemplo esto se consigue ahora y fue en verano se consigue en mejillo y la ostra y en la playa mismo o ya en este caso en nuestra granja lo vamos a poder conseguir ya que tenemos un tenemos una isla como granja así que bueno es una playa nuestra granja así que lo vamos a poder conseguir fácil pero de esto sí que los tengo que mirar porque es verdad que no me lo sé pero bueno ya lo miraré yo y para el siguiente episodio vamos a hacer todos los peces que haya en primavera vale lo vamos a conseguir sí o sí y y en cada estación pues habrá un episodio dedicado a eso para que lo podamos conseguir antes de que pase el año vale para centrarnos en eso porque es que si no no me centro y no no los consigo nunca voy a mirar a ver si tengo algo vamos a hacernos un conseguito deja ordenado bien los cofres vale como por ejemplo lo que yo he hecho antes que le he dado al botón este de almacenar a conjunto existente y se ha añadido todo porque es lo mejor que hay vale es lo mejor que podéis hacer es tener los cofres bien ordenados vale este cofre este cofre va a ser porque no lo puedo poner ahí no me deja ponerlo ahí desde cuando desde que le ha dicho el juego no vale vamos a guardar un coral vamos a guardar ahí lo que viene siendo las cosas de peces tengo poca cosa es que el barbo creo que me va a hacer falta para algún pez para algún de esto de lo que viene siendo de del centro comunitario vale pero esto si que lo vamos a vender no me interesa si que lo vamos a vender y vemos cuanto dinero nos da y todo eso ahora si que si nos vamos para la mina ok hemos bajado hasta el nivel 40 lo hemos conseguido esto si que os lo voy a enseñar porque esto ya es un cambio en vez de conseguir cobre vamos a conseguir ya lo que viene siendo hierro en estos niveles y ya pasa al hielo vale y ya hemos llegado hemos hecho esta misión desciende hasta el final de la mina ahora ya la siguiente es descender hasta el final de la mina ya tenemos un nuevo bicho como estáis viendo aquí y ya nos vamos ahí porque la energía no me da para más pero no sé si me dará para matar todo esto rápidamente pues ya hemos llegado a casita he puesto aquí el cobre que tenía he guardado todas las cositas que hemos farmeado que o sea no ha sido mucho ha sido más que nada cobre carbón y piedras es lo único que he farmeado porque la verdad como no me he entretenido en matar bichos ni nada ha sido rápidamente porque estábamos en los niveles oscuros y esos niveles la verdad es que me dan mucha pereza son 10 niveles que me dan mucha mucha pereza y lo dicho espero que os haya molado en decirme las cositas que tengáis dudas y esas cosillas que tengáis por ahí por los comentarios cualquier like cualquier comentario cualquier cosa se agradece muchísimo cualquier suscripción todo se agradece muchísimo y es totalmente gratis también tenéis Twitch y Twitter por ahí abajo Twitter para toda la información cada vez que se suba un vídeo cuando se va a hacer un directo en Twitch etcétera etcétera Twitter es súper súper importante y Twitch por si os queréis pasar algún día para ver algún directillo y todo eso y bueno durante el vídeo ahora está apareciendo por aquí las cosillas y ya si me queréis seguir perfecto que también es totalmente gratis y se agradece muchísimo lo dicho espero que os haya molado y muchísimas gracias vamos a dormir a ver cuánto dinero conseguimos y a ver si conseguimos para la mochila vale no no conseguimos ni para la mochila ni para nada vale lo dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao